Pues reunamos el pueblo y verán que cuando la planta... ¿Cuán distinta sería hoy nuestra suerte si... Algo que levante el ánimo de las gentes. Más de 200 años legislando por el bienestar de los colombianos, recorriendo una historia política que consolida la Cámara Alta como la Casa de las Leyes. ¡Avamos, capitán! Este es el lugar donde se presentan, debaten y aprueban las normas. ¡Soldados! Esta crucial misión nos hace evaluarte de la democracia. Aquí comienza Voces del Senado. Sean todos bienvenidos a esta emisión del domingo 9 de octubre de Voces del Senado a través de las 53 frecuencias de la Radio Nacional de Colombia. Un saludo muy especial para mi compañera Elfi Galeano, también para Diana Morales y para Alex Ariza, que nos están acompañando como todos los fines de semana en Voces del Senado. Elfi, buenos días. Buenos días, Enrique. A ti y a todos los oyentes que a través de Radio Nacional de Colombia nos escuchan aquí en Colombia y en el exterior por todas las plataformas digitales. Diana, muy buenos días. Buenos días, Elfi. Buenos días, Enrique. Y un saludo muy especial para todos nuestros tuiteros que se conectan a esta hora. Sí, señoras. Como todos los domingos, tenemos un programa especial y pues hoy no es la excepción. Hoy hablaremos sobre la reducción del salario de los senadores, la modificación de la Ley Cuarta, Elfi. Así es, Enrique. Muchas contradicciones, pero la gran mayoría de acuerdo que le bajen el salario a nuestros congresistas. Pero háblenos un poco, Enrique. Paloma Valencia del Centro Democrático. ¿Qué hay que decir de Paloma? Bueno, estuvimos charlando con la senadora Paloma Valencia el pasado martes y ella como ponente destacó que es un mensaje positivo para el país. También nos habló de los porcentajes de los nuevos salarios. Ella hablaba, Elfi, Diana y oyentes, que esta reducción no sería únicamente para los senadores, como lo hemos venido escuchando a través de los días, sino también para algunos funcionarios públicos. Pero escuchemos lo que declaró para voces del Senado la senadora Paloma Valencia. Bueno, yo me siento muy contenta de que casi todos los partidos radicaron una iniciativa en ese sentido, pero la que mereció apoyo de todos los partidos políticos fue la nuestra, la del Centro Democrático, que acaba de ser aprobada en primer debate y que básicamente tiene dos elementos. El primero, un impuesto del 20% sobre todos los salarios altos del Estado colombiano para que pueda haber una reducción inmediata después de la tributaria, es decir, a partir del próximo año, de manera que podamos economizar ese 20% de todos los salarios. Y al mismo tiempo, un tope de 23 a 25 salarios mínimos legales mensuales para todos los altos cargos del Estado a partir del 26, para todo el que se elija, para todo el que se nombre. Mientras siga con el impuesto que ya tenía, pues va a tener el impuesto del 20%. Esto nos permite un régimen de transición con un bajonazo del salario efectivo ahora y al mismo tiempo un tope para el futuro colombiano. Porque yo creo que lo importante de este proyecto es la señal que dé el alto aparato burocrático del Estado de que entendemos que cuando hay hambre en un país, cuando no hay vías terciarias, la plata debe estar invirtiéndose en lo que necesitan los colombianos y no en altos sueldos. ¿De cuándo empezaría la vigencia de este proyecto en caso de ser aprobado? El proyecto lo que haría es darle cobijo a lo que se piensa aprobar en la reforma tributaria que entraría en rigor a partir del próximo año. Senadora, como tal, ¿cuál es el mensaje para el pueblo? Vea, yo llevo trabajando en la reducción del salario desde el año 2014 que llegué al Congreso. Primero, no pudimos con el rebaja del salario porque todos decían que uno no podía bajar el salario a quien ya lo tenía. Entonces se quería poner como una situación futura. Hablamos también del congelamiento que permitía que con la inflación uno fuera bajando ese salario cada año. Teníamos problemas de que en los primeros debates se nos salía todo el mundo porque se declaraban impedidos y nos quedábamos sin con quién discutir el proyecto. Tuvimos que modificar, tuve que modificar la ley de impedimentos para que eso no sucediera. Y al mismo tiempo, luego hemos llegado a la conclusión de que la mejor manera es un impuesto ahora y el tope hacia futuro. Yo creo que esa es una manera efectiva donde se da una respuesta inmediata y al mismo tiempo se genera una transformación definitiva. A esta hora también hablamos con el senador J.P. Hernández, quien pertenece a la coalición Centro Esperanza y esto fue lo que nos contó. Yo los veo a ellos que están positivos, quieren apoyar en su gran mayoría, saben que el país los está viendo, que la gente está esperando que les cumplan, que les cumplan lo que les prometieron en campaña y es lo que nosotros vamos a hacer, que el país conozca quiénes en realidad quieren esa reducción de ingresos y quiénes dijeron una cosa en campaña y hacen otra cosa una vez son elegidos. Entonces, precisamente hoy estamos hablando con mi equipo para ese primer debate de Comisión Primera. Queremos invitar a todos los medios de comunicación porque son ustedes la ventana que da la claridad a todos los colombianos para que ellos puedan conocer cómo es que van a votar esos congresistas en Comisión Primera, que es donde vamos a tener el primer debate. Senador, y con respecto al tema de los gastos adicionales, que es el tema de las camionetas, los celulares, ¿qué ha pasado con este tema? ¿Qué opina usted de esto? Bueno, en cuanto a los teléfonos, como yo les dije, les pedí a Administración de Senado que no los entregaran, que como congresistas pues podemos comprar nuestro propio teléfono. Ahí está, yo tengo un ejemplo, yo entregué el iPhone que a mí me dieron y ya me compré uno porque lo necesitaba, pero lo compré con mi salario y es lo que pueden hacer los demás congresistas. Yo tuve, por ejemplo, en mi caso una disposición de entregar mi esquema de seguridad y a mí lo que me recomendaron por parte de ese mismo esquema de seguridad es que pensara más en mi familia que de pronto en lo que puedan decir algunas personas que están impulsando para que entreguemos eso. Entonces, por mi lado, yo iba a cuidar un poco mi seguridad porque el trabajo que estoy haciendo acá pues la verdad lo amerita. Yo voy a darme la pelea hasta el final de que, aunque no hayan aprobado todavía el proyecto, estoy dando ejemplo, yo estoy proponiendo una reducción del 30%. Como no han aprobado el proyecto, desde mi primer sueldo estoy donando ese 30% a personas necesitadas. Ya hemos recibido dos sueldos y dos veces he donado el 30%. Entonces, el mensaje para mis electores es que les estoy cumpliendo lo que yo dije en campaña. El discurso que yo dije lo estoy haciendo realidad ahorita que estoy elegido y eso prometí que iba a luchar con una reducción de privilegios. Pero una vez fui elegido, quise en mi corazón, junto a mi esposa, hacer eso y lo estamos haciendo porque aparte de todo nos enriquece darle al que lo necesita. Elfidiana, recordemos que el senador J.P. Hernández fue uno de los más comprometidos con el tema de la disminución del salario y de los gastos adicionales como son los celulares, la gasolina y las camionetas de los vehículos. Así es, Enrique. También saludamos a esta hora al senador Carlos Motoa, del partido Cambio Radical, quien nos dio su punto de vista con respecto a este tema. Es la voluntad del Congreso, varias iniciativas tramitadas, discutidas, debatidas. En años anteriores no lograron consolidarse. Esta se presentó como una reforma constitucional y logramos incluir que no sea únicamente una disminución de los salarios de los congresistas representantes de la Cámara y senadores, sino que también incluya a los altos funcionarios del Estado, que también se han tenido en cuenta en esta medida de austeridad a la rama ejecutiva, a la rama judicial y, por supuesto, a los órganos autónomos. Me refiero a Procuraduría, a Contraloría, a Defensoría y, bueno, a otros órganos del poder público, a la organización electoral también. Estamos esperando que sea citada en los próximos días, yo creo que para la próxima semana, la plenaria. Y es un avance importante ya de esta reforma constitucional que coge camino y va cogiendo forma en los pronunciamientos que hicieron las diferentes bancadas en el debate de la Comisión Primera de Senado. Se habló de una reducción inicial del Congreso. ¿Qué se le dice a la gente como mensaje para...? Son dos temas distintos. La reducción del Congreso, en lo particular, lo que a mí respecta no estoy de acuerdo. Yo creo que la representación política debe garantizarse y debe mantenerse el sistema bicameral con la presencia de senadores y de representantes de acuerdo a lo que establece la ley actualmente, de acuerdo al número, al censo electoral y la población que tenga en los departamentos para poder acceder a esas curules en la Cámara y a nivel nacional lo que se establece para el Senado de la República. Con la reducción del Congreso no estoy de acuerdo. Con la reducción de los salarios, repito, fue una discusión que se debatió profundamente en la Comisión Primera, que fue aprobada, que incluimos los altos funcionarios del Estado porque nos parece que tiene amplio soporte constitucional, no solamente por el tema de conveniencia, de austeridad presupuestal, sino también por respetar ese equilibrio entre las ramas del poder público, esa independencia, y eso también requiere que los diferentes órganos del poder público tengan igual salario. Por eso lo aprobamos y estamos a la espera de que se convierta en esa reforma constitucional. Continuamos en Voces del Senado a través de Radio Nacional de Colombia con este tema tan importante. Nos fuimos a las calles para hablar con la gente del común y esto fue lo que nos dijeron. Mi nombre es Fernando Luna, vengo de la noble ciudad de Ocaña, norte de Santander. ¿Usted qué opina sobre la reducción del salario de los congresistas? Es una medida que se estaba necesitando desde hace mucho tiempo en relación con la equidad. No es justo que en un país como Colombia unas personas tengan un salario tan alto mientras que unos pocos tengamos, que la mayoría de personas tengamos que sujetarnos a un salario escaso, deficiente, unos pocos tengan esos privilegios. ¿Su nombre? Lilia Patricia Molina. ¿Qué opina del proyecto de ley que se cursa en el Congreso para bajarle el salario a los congresistas? Pues sería bueno que le rebajaran el salario a los congresistas porque debe cumplirse el principio de igualdad y el principio de igualdad en ellos no se está dando. ¿Por qué? Porque no es posible o no es justo de que ellos ganen más que hasta los mismos ministros, que ganen más que un servicio médico, que ganen más que cualquier otra persona que trabaja más que ellos. ¿Cómo es tu nombre? Julián, Julián Chávez. ¿Tú qué opinas con respecto al salario que tienen actualmente los congresistas y la reducción? Como ciudadano de a pie realmente es una necesidad, ¿no? Es una necesidad que en este gobierno, que es el gobierno del cambio, del progresismo, se debe dar de alguna manera. Sea para... O sea, va a ser más para bien que para mal. Realmente, sí, los congresistas son nuestros líderes, merecen obviamente un sueldo de su talla, pero realmente tenemos que entrar a hablar qué sueldo realmente ellos están como gastando, tirando para el aire y qué sueldo realmente ellos necesitan. Su nombre. Llenes Oliveros. ¿Qué piensas de la rebaja de los salarios de los congresistas que está acusando en el Congreso? No, que le rebajen. Si ellos no hacen nada, más se mata uno trabajando y no le pagan nada. Entonces, que le rebajen o si no, que trabajen porque ellos no trabajan. Es que le rebajen todo lo que pueda para que le den a uno. ¿Usted qué opina de los gastos adicionales que tienen los senadores como son los celulares, la camioneta? Pues, digamos, yo opino que eso ya debería salir como el salario de ellos de por sí mismos, porque eso ya viene pues dado por pues como tal impuestos y eso me imagino yo. Entonces, digamos, pues ellos deberían ya toda esa dotación que le dan por decirlo de alguna manera deberían sacarla ya ellos mismos de su propia ganancia. Opino yo eso. Al aire Voces del Senado Bueno, y volvemos a Voces del Senado a través de Radio Nacional de Colombia. Elfidiana, hoy tenemos una nueva sección que se llama Voces en Twitter. Vamos a leer sus comentarios sobre diferentes temas. Elfidiana, Sí, Enrique, está de acuerdo con la reducción al salario de los congresistas. Diana, ¿qué nos respondieron los tuiteros? Así es, Elfidiana, y miren esto. Arroba Carlos E. Dice, existe una brecha salarial muy amplia entre nuestros honorables congresistas y la ciudadanía en general. También encontramos la opinión de Arroba HCR16C y dice, es solo dulce para el pueblo. Ja, ja, ja. Pues de un será después del 2026 y para ese tiempo entran otros y tumban ese proyecto. Diana, Elfi, pero como estamos escuchando todas las voces, acá encuentro uno de Daniel Cruz, dice, no creo que se deban reducir los salarios. El trabajo de un legislador es difícil, lleno de una minimia de responsabilidades. Además, encuentro que este tipo de ajustes salariales no tienen una influencia a lo largo de la política pública general. Esas son las opiniones de algunos de nuestros tuiteros. Diana, Elfi. Así es, Enrique. Opiniones en contra, opiniones a favor, pero ¿qué queremos? Invitarlos a que participen en voces del Senado en el Twitter para ver si está de acuerdo con la reducción al salario de los congresistas. Déjenos su opinión. ¿Qué opina al respecto? Síganos en Facebook como Senado Colombia, en Twitter e Instagram como arroba senado God Call y a través de la aplicación Mi Senado, donde pueden ser veedores de la labor que cumplen los congresistas. Y volvemos a voces del Senado hoy domingo 9 de octubre contándoles a nuestros oyentes que el Congreso se renovó casi en su totalidad. Muchos de los senadores son nuevos y queremos que ustedes, nuestros oyentes, conozcan un poco más de su vida, de su trayectoria. Por eso, desde hoy y todos los domingos vamos a tener una sección que llamamos Perfiles. Diana. Así es, Enrique. Hoy iniciamos con el perfil de la senadora Claudia Pérez del Partido Liberal. En entrevista con nuestra compañera Elfi Galeano. Escuchemos. Estas son las nuevas voces del Legislativo. En Voces del Senado, Perfiles. Bueno, a esta hora nos encontramos con la senadora Claudia Pérez Giraldo del Partido Liberal colombiano. Senadora, buenos días. Bienvenida a Voces del Senado. ¿Cómo va esa legislatura en estos meses que han corrido? Buenos días para todas, para todas las personas que nos escuchan. Muy contenta, muy contenta de estar aquí en esta bendición, en esta oportunidad que me da la vida. Pues te cuento que ha sido unas semanas muy intensas, muy intensas. Pues todos ustedes han sabido de todo lo que hemos lo que hemos estado dirimiendo, las dificultades que se han encontrado. Pero aquí hay algo importante y es que yo quisiera exaltar como la intención que estamos viendo del gobierno en ceder en algunas cosas que son muy importantes. Y a razón de esto, nosotros como yo soy comunicadora social y periodista también, o sea, colegas, tenemos la función y la obligación de hacerle entender al ciudadano de a pie de qué se trata la reforma tributaria, qué es y cuáles son sus componentes. Entonces, con todo lo que te dije, pues yo creo que has visto dos, tres, cuatro semanas, pero durísimas, durísimas, pero con mucho trabajo maravilloso que viene por delante. Bueno, pero como periodista usted sabe de muchos temas, usted le llega a la comunidad. ¿Qué le, el bichito de la política, por qué le picó? Primero que todo, toda la vida, toda la vida me ha encantado servirle a las personas. Desde mi ámbito, en la cadena para la cual trabajaba hace 30 años, duré allí, siempre pude servirle a muchas personas y cuando se me presenta esta oportunidad, no lo dudé. Además que voy a hacer una infidencia, yo soy una bendecida sobreviviente de cáncer de mama. Soy una mujer que Dios le dio una segunda oportunidad de vida y yo de rodillas le preguntaba al Señor, si me vas a dar una segunda oportunidad de vida, quiero que me indiques en qué te puedo servir. Ahora entendí en qué le voy a servir. Tengo un servicio para él, pero un servicio para mi gente, para la gente de Colombia, no estoy hablando exclusivamente de quienes votaron por mí, porque yo soy senadora de un país, de quienes votaron y de quienes no votó también. O sea, la comunidad en general nos necesita. Mi gente de las regiones, yo vengo, ahora lo digo folclóricamente porque en campaña lo decían como por maldad. Yo nací en Medellín, pero hace muchos años ya pertenezco, como digo, yo tengo ciudadanía de visa y me adoptaron como costeña. Vivo en Barranquilla, la costa atlántica y mis regiones de la costa caribe son mi prioridad. Costa Pacífica también es muy similar a lo que sucede en nuestras regiones y la gente que conocí, la gente que vi, las necesidades, el hambre, la miseria, el abandono del Estado. Todo lo que vi a mí me llenó todos los días de fortaleza para levantarme cansada, rendida, porque mi campaña no fue una campaña normal, fue una campaña distinta a la que puede tener cualquier otra persona. Porque tuve 16 quimioterapias, 26 radioterapias. Mi cuerpo se cansa el doble de lo que se cansa una persona normal. Pero yo me levantaba viendo los ojos de los niños que necesitan una oportunidad, necesitan escuelas, necesitan atención médica. Yo me levantaba viendo los ojos de las señoras, las mujeres mayores, los ancianos que no tienen atención del Estado, que se acuestan sin comer. Todo esto me motivó y todo esto, todos los días me levanta aquí y si me levanto un poco cansada porque mi organismo está un poco más cansado de lo normal, digo, voy feliz. No es normal, vencedora del cáncer de Medellín, una paisa que lleva esa sangre en las venas, pero criada en Barranquilla, en la costa. ¿Qué dice su familia? Pues ellos todos en Medellín se sorprendieron muchísimo y me decían, Dios mío, para nadie es oculto que la política está estigmatizada. Hay muy mala, muy mala atmósfera, muy malos comentarios de quienes somos políticos porque ya yo lo soy, soy congresista y esto está mal infundado porque como en todas partes hay gente buena y gente mala, en todo lugar donde tú vayas, en toda empresa, en todo sitio, en toda familia, hay de todo. Entonces me decían, ¿por qué vas a hacer esto? Una mujer que no ha tenido, no tiene un historial hacia atrás, me explico, de vida política, ¿por qué te expones? Nosotros vamos a buscar en ti y no encontramos sino tu vida hacia atrás en el tema laboral, en la parte privada, ¿qué lo haces? Y yo a todos les decía exactamente lo que te respondí ahora porque yo tengo un compromiso, un compromiso con la comunidad, un compromiso con mi gente que me necesita en Colombia, un compromiso con mi hijo, demostrarle que uno tiene que ser recto y correcto delante de toda la vida y que no importan las vicisitudes que se presenten, uno tiene que sacar adelante la bandera del voy para allá, del no me detengo y a usted no la detuvo nadie. Así me doy cuenta que viene a las sesiones y yo es una de las primeras que llega ese juicio que usted siempre tiene. Senadora, cree en Dios porque me dice que es una luchadora del cáncer. ¿Qué le diría a la gente que hoy en día quiere también dar esos pininos pero que no se atreve porque tiene una mala imagen del Congreso? Que lo primero que tienen que saber es que uno, la entidad, no hace a las personas. Cada ser humano dignifica el sitio donde se encuentre. Es aquí donde nosotros podemos o sembrar una muy buena imagen o crear o destruir algo. Desafortunadamente han habido unos sucesos que han truncado el tema de muchas personas políticamente hablando, unos justamente, otros injustamente llevados a estas situaciones. Pero yo les diría no se detengan, no se detengan porque es que no hay nada más lindo que servir, no hay nada más lindo que poder decir yo voy a tratar, yo voy a tratar de llevar un beneficio a su comunidad y no hablo del beneficio individual. Ojalá, el único que puede hacer eso es Dios nuestro Señor. Ojalá uno pudiera como senador darle un beneficio a cada ser humano pero tengo claro y consciente de que sí, podemos gestionar unas vías terciarias y llevarlo a una población de esas que visité porque llevando una vía terciaria le vamos a dar salud a las personas porque las van a poder sacar cuando una madre está a punto de dar a luz, cuando se está muriendo un anciano, cuando hay un accidente, cuando los campesinos tienen sus cultivos y sus productos se están dañando y están perdiendo la oportunidad de venderlos y tienen que salir a malvenderlos o regalarlos. Estamos en este momento en Voces del Senado con la senadora Claudia Pérez del Partido Liberal una mujer empoderada ya ustedes la han escuchado una mujer que ha salido delante pero senadora es el tiempo de las mujeres ahorita en el Congreso eligieron muchas mujeres ¿qué tiene que decir ante este tema? Es una bendición de Dios que el Congreso de la República se haya renovado en un 29 algo un 30% somos mujeres es la prueba de que cuando una mujer se empeña en algo lo puede lograr con todo respeto con los señores que me están escuchando para que no me vayan a odiar las mujeres tenemos las capacidades de atender el hogar atender el esposo atender el trabajo atender profesionalmente de todo a la vez de todo a la vez y alguien me decía y fue un caballero me decía ustedes las mujeres como son temerosas son más honestas entonces cuando hablo de honestidad no hablo de nada malo hablo de honestidad hasta el momento de sentarse y hablar y pedir y pelear y ser aguerrida en lo que se necesita entonces yo me siento muy orgullosa y cuando me invitan a cualquier tema soy defensora de las mujeres de nuestras mujeres y pues creo que dentro de los cuatro años que debo cursar si el señor me regala vida y salud tenemos que dejar una huella muy importante estas mujeres que vinimos a engrosar un congreso de la república mostrando que las mujeres no somos para estar en la casa ni solamente para lo que designan muchas personas somos para todo y más bueno agradecer a la senadora Claudia Pérez por habernos brindado estos pocos minutos y de verdad que las felicitamos senadora porque mujeres como usted es la que nos representa en el congreso gracias muchísimas gracias muchísimas gracias a ustedes me siento orgullosa y así como dices tú llevo un mes con bota ortopédica vengo aquí porque vengo feliz a servirle a mi país siempre estoy para lo que me necesiten y todo lo que tenga que ser tema mujer no dudes nunca en contactarme estas son las nuevas voces del legislativo en voces del senado perfiles bueno y así llegamos al final de voces del senado por hoy domingo 9 de octubre sin antes invitarlos para que nos acompañen el próximo fin de semana Diana así es Enrique también para invitarlos a que nos escuchen dentro de ocho días por las 53 frecuencias de Radio Nacional de Colombia también para que nos sigan en twitter en arroba senado gopco y nos dejen sus comentarios del tema del día de hoy nuestro equipo de voces como siempre Alexander Ariza Diana Morales Natalie Sánchez Enrique Castañeda y quien les habla Elfi Galeano Villera Dios los bendiga que tengan una semana muy pero muy feliz Voces del Senado Iniciativa de la Mesa Directiva en cabeza del presidente Roy Leonardo Barreras Primer Vicepresidente Miguel Ángel Pinto Segundo Vicepresidente Honorio Enrique Espinedo El Secretario General Gregorio Elhash Pacheco y la Directora Administrativa Astrid Salamán Carraín Día de la Mesa Directiva El Secretario General en la mesa y la mayor